Antes de empezar, gracias a Mere por su inspiración ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta en otro vídeo Hoy voy a enseñaros el deck profile del Babidi que estoy utilizando ¿Vale? Esta semana que ha habido de parón Ha sido porque he estado esperando a ver si podía contactar Bueno, he contactado con Iván, con Serrano Para traeros el mazo del regional de Freezer, de BT1 Pero no hemos podido congeniar horarios Así que nada, estaba esperando Y digo, bueno, voy a sacar algo fresquito, ¿vale? Algo diferente Vamos a ver qué tal el deck Así que aquí os lo tengo, ¿vale? Habéis visto que el líder es Babidi, ¿vale? Vamos a ver qué tal va Ahí lo tenemos Babidi, que por un lado, cuando esta carta ataca Robas una Y añades hasta una carta de tu vida a la mano Y después que cuando tienes 5 vidas o menos Robas una y te pones una energía en activo Y le das la vuelta ¿Qué pasa? O sea, que cuando se da la vuelta Mola un poquito más Tiene Overlord Y siempre una vez por turno, ¿vale? Después del Permanent Dice que si los agentes de la destrucción En tu Z-Deck No tienen coste específico Y reducen el coste Y su Z-Coste En 1 Así que el Vegeta de agente de la destrucción Lo sacas por 2 y 1 En vez de por 3 y 2 Así que bastante bien Después Tenemos el Auto Que descartas una carta de tu mano Y cuando esta carta ataca ¿Vale? Tú la descartas Y robas Con eso vas a hacer múltiples movidillas Con el deck Que va a estar bastante bien Después el Activate Man que tienes Que es una vez por turno Eliges hasta 2 Majin O agentes de la destrucción Y ellos ganan Servant Viene bastante bien para pegar muy duro Y meter mucha presión al rival Vamos con ello El primer pack que tenemos Es el de los Majin Buu de 1 Que uso 4 de este Y 4 del otro Que tengo aquí las cartitas Y así las tengo controladas ¿Vale? El primer Majin Buu de ellos Este ¿Vale? No lo puedo hacer grande No Ah, sí, mira aquí Perdón Viewcar Info ¿Vale? Tenemos que es un auto Una vez por turno ¿Vale? El Limit One Si tu líder es un Majin Buu O un Evil Wizard Y ambos hielo Ambos amarillos Cuando esta carta Es descartada por la habilidad De un Majin Buu O de un Evil Wizard ¿Vale? Desde la mano Pues cuando va al drop En vez de en el drop Va y se juega ¿Vale? Y la otra El otro auto que tienes Que cuando esta carta es jugada Desde tu mano Robas Es decir Si la descartas Y la juegas No haces los autos Esa es la Si no tuviera eso Sería una carta Genial Y el deck Mejoraría bastante Pero bueno Oye No le pidas peras Al Olmo ¿Vale? Después tenemos El otro Majin Buu Perdón Aquí Que es el Majin Buu De Innocent Por una Tiene el mismo efecto Pero el auto De abajo Es diferente Porque esto Cuando es jugada Desde la mano Miras 7 Y te quedas Un Majin Buu Amarillo De hasta coste 6 ¿Vale? Y después Saffleas el deck Esto es un buscador Y el otro Es un robador Así que Bastante bien Lo siguiente Lo más importante Del deck La promo De Majin Buu ¿Vale? Control Magic Llevo las 4 ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante? Porque si tu líder Es Evil Wizard Bavidi Cuando esta carta Es descartada Por la skill Del líder La juegas Desde el drop Es decir Tú pegas La descartas Robas La juegas ¿Vale? Y limitada a 1 Si tu líder Es un Majin Buu Que en este caso No se hace Y descartas Una de tu mano Cuando esta carta Es descartada Por una de tus Majin Buu De tus Majin skills Añades un Yellow Majin De hasta coste 6 No lo vamos a hacer En este mazo Solo nos importa El auto de arriba Y el auto de abajo Por tanto Si lo descartamos Con nuestro líder Y después Por el auto De abajo El tercero Si esta carta Tiene Servant Cuando ataca Roba una Es decir Tú lo que tienes que hacer Es atacar con el líder La descartas Robas La juegas Sigues el ataque Y lo siguiente Que tienes que hacer Es hacer la Servant Con la habilidad Del líder ¿Vale? Y que pasa Que después Pegamos con ella Es un 15.000 Y robas una Y después Haces el Overlord Y la metes Debajo del deck Y ole Ya tienes otra carta más Porque robas Que lo dice la carta Así que Bastante Bastante bien Lo siguiente Los de 8 ¿Vale? Lo tenemos por aquí Los de 8 Que meten mucha 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 Presión Que es un Deflect Por 1 Con doble Strike ¿Vale? Y después Si tu líder Es Majin Buu Y las descartas Esto El primer auto No lo hacemos El segundo Que está limitado Una vez por turno Cuando tú Usas una habilidad De un Majin Buu De un Evil Wizard Para descartar Esta carta Desde la mano Puedes hacer Rest A una carta Por tanto Te puede ayudar Para sacar Las putines O para Girarle algún Blocker Si lo tienes en mano Así que Está bastante bien Y después El Activate Main Que es limitado Una vez por turno Por una energía amarilla Si tú Es amarillo Y tienes 4 energías O más La jugas de tu mano Es decir Es un doble Strike 30.000 Desde tu mano Muy Muy rico Siguiente Que tenemos Por aquí El Goku Super Saiyan 3 ¿Vale? Tiene Deflect Y cuando Esta carta Ataca Eliges Una de las siguientes Cosas Que es Eliges Una oponente En Battlecar Y no dando Barrier Y le haces Rest Mode O eliges Hasta una oponente En Battlecar En Rest Mode Y le haces Scout ¿Qué pasa? Que sale por 2 Amarillas Que está bastante bien Si tú le dieras Amarillo Z líder O tienes una Z Battlecar En juego Y tu oponente Tiene 3 o más Energías Por tanto Tú la juegas Y si tuvieras Una Yellow Extra En el Battle Area Podrías robar una ¿Vale? Y después tiene El Active Main Bastante bueno Que es limitado a 1 Que si todas Tus cartas En el Battle Area Están en Rest Mode Esta carta se pone en activo Así que sería otro ataque Más de 30.000 ¿Por qué la llevo? Porque aparte de salir Por 2 Esto lo vamos a Con Bar Lo vamos a dejar En la Z Energy Para alguno de Alguno de los efectos Que tenemos por ahí Perdidos Ya os lo enseñaré ¿Vale? Tenemos lo siguiente Ahí Y vamos a Y vamos a Vuecar Info El Super Saiyan Bellito Que le tenemos Por aquí ¿Vale? Que es el Blocker Que es el Counter Play Que sale por 1 Pero sale por 1 Si es el turno De tu oponente Y mientras que tu oponente Sea amarillo Tengas 2 Energías o más Y 2 Z Energy O más En el En la Z Energy Por tanto Se reduciría El coste en 7 Y saldría por 1 Bastante bien ¿Y qué pasa? Que cuando sale ¿Vale? Cuando esta carta es jugada De tu mano Tu oponente no puede atacar Con cosas que no sean líderes A menos que Se restee Una de sus De sus cartas Que tengan Active Mode Y al final del turno Pues envías esta carta Al War No se queda en juego Que estaría bastante bien Pero No puede estar tan rota Por tanto Adicionalmente También tiene Que si tu líder Es un Z líder O tienes una Yellow Z Battlecar In Play Tu líder Gana La siguiente skill ¿Vale? Para el turno Permanent Negate all your opponent Strike skill For the turn Por lo tanto No reciben ni doble Ni triple Ni cuádruple Ni nada Así que está Muy muy bien ¿Vale? Siguiente Vamos con Unas cartas Que me flipa Que me faltaba Que la conseguí Para jugar a este fin Del torneo Y me gusta un montón Los Los cuatro Los cuatro Los cuatro Majin Vegetta ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tienes Servant Es decir Son diez mil más Pero no se restan No se ponen activo En tu main phase Limitado a uno por turno Cuando esta carta ataca Eliges hasta una O ponen Battlecar De coste cinco En Resmuth Y la haces KO Y adicionalmente Si tienes un Yellow Son Goku Es decir Un papito De estos O alguno De los Z En juego O en la Z Energy Y tienes tres o más energías Gana doble strike Por el turno Así que sería Un veinticinco mil Doble strike Que sale por uno Por su siguiente Activate Main Que es limitado a uno Si tus líderes son Goku O Vegeta O un Evil Wizard Y son todos amarillos Y tienes dos o más energías Robas una carta Y la juegas Por tanto Por uno Es un robo Y la juegas Y si ya tienes El Goku En las Z O has sacado el Goku De las Z Battle Es un Doble strike Muy Muy bueno Y encima te mata un bicho En el este Me parece increíble Siguiente Que tenemos Si conseguimos mantener Los Z Tengo este counter attack Llevo dos El Metal Cooler Que limitado a uno Si tu líder es mono Amarillo Niegas el ataque Y juegas esta carta ¿Vale? Si tienes un Z líder O una Z Battle Que hay en play Por tanto Esto lo vas a jugar Cuando tengamos los Z en campo Por tanto Casi Nada más empezar El turno del rival Lo tiramos Y es un Es un EA Que tenemos Totalmente Libre ¿Vale? Y encima tiene El Bond 2 Que en cuanto se juega Si tiene otra carta Más a su lado Gana más 5 mil Y Barrier Está bastante Está bastante 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 bien Después que tenemos Pues claramente Los Staples 4 Ripostes ¿Vale? Ya sabéis lo que hace Llega el ataque Y encima Si tienes Dos cartas Dos cartas de extra En las energías O en el Drop Sale por uno Así que Todo genial Y cuando quiera atacar él Pues se tiene que Se tiene que Que poner algo En Red Mode Perdón Que me había Me había ligado Con otras cartas ¿Vale? Después ¿Qué tenemos? Nos sale por ahí Un Vegetas Final Flash Por si acaso ¿Vale? Está bastante bien Ignora Barrier Niega las skills Durante el turno Bastante bien Para Para el Board Monster Que te vayan a ganar Con unas strikes Muy tochas Y no hayas podido sacar El vellito Porque no tengas las fetas Por ejemplo Tirar Nical Blow No os tengo que explicar Llevo dos Por si acaso Y ya está Y depende del matchup Pues lo quito ¿No? Por ejemplo El otro día Lo llevaba en turno Uno en la mano Y no pude tirárselo a Luis Todo lo bien que quisiera Porque sabía lo que Quería hacer Y al final Me lo comí No conté bien Y esto es lo que Le hubiera parado Y seguramente Me hubiera dado media partida Pero al final Me lo comí Y me ganó Siguiente Freeza Army Reinformen ¿Vale? Los tenemos aquí Que son Los negates Que te picas una vida Y juegan un Un token blocker ¿Vale? Lo siguiente Una putín ¿Vale? Una putín Para todos esos efectos De restear Tal, tal Pues sacamos una putín Y ahí Ahí la tenemos en campo Llevo una Por si acaso Muy circunstancial Se puede quitar Si no queréis llevarla Lo siguiente El Celseno Con todo lo que acabas sacando Sacar al Celseno Turno 5 Está bastante bien Lo puedes sacar Bastante fácil Y siempre tienes que tener cabeza ¿Vale? Muy fácil Para Pues el mejor compañero Del Del Celseno ¿Vale? Del Celseno Perdón Es el El cooler Claramente Llevas dos copias Por si acaso Turno 5 Juegas esto Pagas 3 Robas 2 Y está todo Hechísimo Para esta partida Vale Robas 2 Eso sí Siempre y cuando tengas 6 rastreadas Que es lo que vas a intentar ¿Vale? Después tenemos el The Power of the Super Saiyan Que esto es un negate Que puedes negar Y tiene el permanente Que si tienes una energía En activo O más Puedes activar el Activate Battle De De esta carta Desde tu mano Sin pagar el coste Por tanto El Activate Battle Es Que si tu líder es amarillo Robas una carta Y eliges una De las opponent Battle Car O Unison Car Y la pones en Red Mode Por tanto Esto si te ataca Y Ves que su Boss Monster Está en esta Y le puedes restear algo Lo sacas Y Por ejemplo Le puedes sacar La Putin Para parar cositas Está bastante bien Me parece bastante buena Y menos mal que está limitada Pues si no Me parecería una locura El Super Combo De Krilin Que me parece increíble O sea Ya sabéis Llevo 3 Ahora veréis por qué Vale Nada Que cuando estamos A 4 vidas o menos Pues da 10.000 Metes una debajo del deck Y robas 2 Bastante bien Siguiente Un Son Goku ¿Por qué Son Goku? Yo llevaría siempre Los Los Papitos Los Krilines Pues llevamos uno Más que nada Por si no nos sale El de El de 8 Y no lo podemos combar Pues tenemos ese Super Combo Que también es Son Goku Es un Es un Super Combo De robar una Por debajo de 4 vidas Así que está bastante bien Lo llevamos a la Z Energy Y podríamos Ya por ejemplo Hacer el efecto Del Prince Vegetta Está muy fácil ¿Vale? ¿Qué hemos metido nuevo? ¿Qué he metido yo nuevo? Que no lo tenía Y lo he metido ahora Ahora Porque me han llegado Hoy ¿Vale? Los Sin Senron ¿Vale? Que es un Deflect Unique Barrier Blocker Es un Counterplay Que robas una carta Y lo juegas Y permanente Si tienes un total De 7 o más cartas En tu energía En tu Z Energy En tu Battle Area Y en el Drop Reduces esto en 2 Es decir Es un Counterplay Por 2 Y lo juegas Y si tu líder es amarillo Cuando tu oponente Juega una Battle Card You may choose That card And negate Each skill For the turn If you do Switch this card To activate mode Y niegas La skill Para el turno Por tanto Lo que haces es Que cuando juegue algo Lo usas Lo pones en activate mode Es un blocker más Y niegas la skill Es increíble Para blanquear cosas Me parece Me parece una locura Y es algo que me faltaba Que me gustaba mucho ¿Qué tenemos más? Los Type Magic Claramente Muy buenos Porque encima Los Dual Attack Los revientan Counter Attack Lo niegas Y eliges una oponente Battle Card En Reds mode Ignorando Barrier Y le haces que no se pueda Poner en activate mode Hasta su siguiente turno Muy bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Una Flying Nimbus Claramente Bueno Dos Flying Nimbus Perdón Dos Flying Nimbus Por si acaso Negate Ya sabéis Te descartas una amarilla De la mano Y tu líder O sea Solo puede atacar El rival Con Una vez más ¿Vale? Con Battle Cast Es decir Con el líder Si podría ¿Vale? Entonces sería Lo bueno Que si te ataca Primero con el líder Se lo tiras Y ya solo tiene un ataque Por el turno Y llevo Farbon Para restablecer Por ejemplo Los Prince Vegetta Si quiero meter más presiones De turno Para restablecer Los boosts De las Zetas Siempre 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 es muy Es Muy polifacético ¿Vale? Porque durante el Opponent turn Cuando esta carta se comba Que encima es por cero Eliges una Battle Card Y la pones en Activate Mode ¿Vale? Una de tus Battle Cards Es increíble Me parece muy buena Me parece muy muy buena ¿Vale? Así que este sería El deck en sí ¿Vale? Vamos al Z-Deck ¿Vale? Y lo tenemos por aquí El primero de ellos Del Z-Deck Es el Majin Buu Heart of God Que sale por uno Por una Z También Permanente Cuando esta carta Está debajo de un Yellow Majin De coste dos O más En tu Battle Area La carta por encima No puede ser K una vez por turno ¿Vale? Increíble Muy buena Y después tiene el Activate Men Que por una Eliges una de tus Yellow Majin En tu Battle Area Y pones una carta Debajo de De esa carta En el Drop Y después pones Esta carta encima O sea Debajo Para darle el Barrier ¿Vale? Para ayudarle Por ejemplo Para dárselo a Al de 8 Cosas así No lo he usado nunca Pero bueno Esta y la Esta y la habilidad Después que tenemos también Otro que se Cete Estaquea ¿Vale? Con el de 2 Cuando esta carta Está debajo de un Majin Que para eso lo usamos De coste 2 o más Esta carta gana Barrier Así que está muy bien Y después Limitado a 1 Si tú le dieras Un Majin Buu O un Evil Wizard ¿Vale? Tienes 4 más energías Pones un Majin Del Drop Debajo de esta carta Y juegas un Majin Buu Intelligent Manifest Pero nosotros no jugamos ninguno Así que aquí está ¿Y qué hacemos? ¿Por qué llevo esas 2? Pues por esto Porque juego esto Que es lo que me da Robo Y lo que me da Mucho a Chicha En el deck Que es el Majin Buu De 2 El 2 Hearts Que tiene Deflect Tiene Z-Stack De 2 Es decir En Z-Stack Lo haces Metiéndote Estar 2 debajo Por tanto Una vez por turno Lo puede ser Kao Y encima Tiene Barrier Y después Limitado a 1 Si tienes 2 cartas Debajo de esta carta Y descartas un Yellow Majin No más Desde tu mano Esta carta Gana el poder De combo Que tengan ellas De total Combo Power of the Cards Discarded ¿Vale? Por el turn Y encima Si adicionalmente Esta carta Tiene 20.000 más De poder Robas una carta Y esta carta Gana Dual Attack ¿Qué hacemos? Le damos Cervant A esta Igual que a la de A la de 2 La promo Ya sería 20.000 Con descartarnos Uno de 1 Ya tendría 25.000 Por tanto Nos descartamos De 1 Lo jugamos Robamos una Y tiene Dual Attack Pegamos con él Vamos con el Buu Ya tenemos una energía más Y estamos pegando De 30.000 A cualquier bicho A cualquier Líder Unison Lo que queramos ¿Vale? Así lo tenemos Muy bueno Me parece muy bueno Cuando me lo matan Me duele en el alma Porque es mi motor De robo también Después ¿Qué jugamos? Dos Vegetta Super Saiyan 3 Agente de la Destrucción Que tiene Dual Attack Pero cuando es jugado Como se juega por 2 y 1 Porque te baja el coste Del Z Y el coste De sacarlo Es un 2-1 Muy bueno Que cuando se juega Esta carta Eliges un opon En Battlecar Ignorando Barril La hace KO Muy buena Muy buena Y adicionalmente Cuando haces KO Una Battlecar En Resmode ¿Vale? Si has elegido una Que esté en Resmode Gana crítico Por tanto Es un 20.000 crítico Que también puede ser Objetivo del Servant Que da el líder Porque dice que puede ser Agente de la Destrucción Y sería un 30.000 Dual Attack Muy bueno Crítico Que esto duele en el alma Cuando lo sacas Muy bueno Para el control de mesa También Llevo un Ulong Por si acaso Para matar cositas Y ya sabéis Elegís una Una Battlecar Ignorando Barrier Y se convierte en el poder Igual ¿Vale? Para el turno ¿Vale? Hasta el final Hasta el start De El Prince Vegetta ¿Vale? Con el Prince Vegetta Con justo el abierto ¿Vale? Esta Y esta Me parecen una locura ¿Vale? El Prince Vegetta Y el Y el Goku Z Battle ¿Vale? ¿Por qué? Porque Lo que dice Es que El Z Stack De uno Pues te pueden meter Algo debajo Si quieres Un Yellow Battle Car ¿Vale? Si quieres Y ¿Qué pasa? Que cuando esta carta ataca Eliges un Prince De la Destrucción Vegetta Y la pones en Active Mode Muy bien Y eliges una O ponen Battle Car En Red Mode Y la haces KO Muy bien Y esta gana Esta carta gana Más 10.000 Por tanto es un 25.000 ¿Vale? Que has sacado por 2 Que te ha restandeado Esta Que se vuelve Doble Strike Cuando Cuando se juega El Bueno Cuando Cuando está en mesa O tenemos en Z Algún Goku Y La volvemos a restandear Es increíble Es increíble Muy buen combo Muy buen combo Del Del deck Del Majin Ya lo sabéis Así que Nada Y hasta aquí Sería el deck Os dejo otra vez El El Main Deck No voy a enseñar el side Porque cada uno tiene su side El que le guste Y nada Hay que tener Vistas Con este deck No está nada mal Pero hay que saber jugarlo Y hay que Contar bien tus cartas Y sidear sobre todo bien Así que nada chicos Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!